El primer cuento del mundo Dijo un niño, mira Yo sé hacer Un conejo Y dijo otro, yo sé hacer Un lobo Pues ya tenemos conflicto Aum Aum Lobo también Aum Aum Se escapó El primer cuento Continúa feliz porque se escapó con él Aum 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 Gracias por ver el video.